¡Suscríbete! Vales, por favor, escúchame, déjame explicarte, las cosas no son así, yo no quise hacerlo, por favor, escúchame No me digas nada, no quiero escucharte, busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, dile que estoy triste y no voy a resignarme, aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres y que no pudiste derrotar un desengaño por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida, tú no querías hacerlo pero fuiste muy débil Y a mí también me duele porque tú eres mi vida pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar, tan solo porque tú me digas perdóname Y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara y Andresito Lopera, amores de Andy Manuelita Muñoz, niña hermosa Te daré mi olvido, decirlo es muy fácil y para cumplirlo me siento impotente Porque eres la sombra que refleja mi alma, me duele aceptarlo, mi corazón te llama Que difícil es vivir lo que yo estoy viviendo, rompiste el encanto que nuestro amor brotaba Sueños que juramos no derrumbar por nada, tú los derrumbaste y yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres, permanezco en tu vida y hoy vienes a explicarme lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte, lastimas más mi herida, si quieres desahogarte, ve y busco un confidente Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas con el corazón perdóname